Un saludo muy cordial, en esta ocasión les voy a compartir aspectos generales de Genealogy. Genealogy es una herramienta que nos va a permitir, digamos, compartirles a los estudiantes infografías, imágenes interactivas, videos, son muchas herramientas que se pueden editar acá, lo mejor es que se pueden cargar en línea y que el estudiante las puede mirar de dos maneras, una con un enlace o dos con el HTML que publicamos nosotros en los contenidos de los cursos. Es importante que también tengamos en cuenta una de las bondades que tiene esta herramienta y es que cuando usted la edita, propiamente en la plataforma de Genealogy, no tiene que ir a editarla, digamos, cuando usted la carga a la plataforma, sino que siempre se va actualizando y cada vez que el estudiante abra el enlace, entonces el enlace se puede mirar desde la actualización que usted le hizo. Para ingresar a Genealogy, entonces vamos a dar clic en nuestra barra de menú www.genialogy.com. Entonces lo hacemos www.genial.li.com. Ingresamos allí entonces y vamos, yo por lo general me lo llevo desde mi Facebook, entonces voy a ingresar, cuando ingreso entonces a la plataforma me voy a encontrar con algunas infografías, pues que yo ya he hecho y con algunos trabajos que he realizado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un Genealogy. Allí me aparecen diversas opciones de presentación, lo importante es explorarlas, porque al explorarlas yo me voy dando cuenta qué presentaciones hay disponibles, porque ya las plantillas están prediseñadas. Cabe anotar que las que están de recuadro con una estrella, estas no se pueden utilizar porque habrían que pagar para ellas. Las que no lo tienen son presentaciones de uso libre. Para ingresar entonces, aquí me doy cuenta qué tipo de presentaciones hay y cómo las puedo entonces ir trabajando. Por ejemplo, tenemos un video de presentación, nosotros podemos revisar, digamos, la presentación que aparece de base y podemos mirar los ejemplos de cada una de las presentaciones. Este es, por ejemplo, un video de presentación que tiene predeterminado Genealogy y cuando ustedes lo editan, así tal cual les aparecería a los estudiantes, con la información que ustedes les estarían compartiendo. Simplemente yo comparto y uso la plantilla para anexar la información y lo puedo hacer. Esta es una. En la columna que les mostraba hay un número grandísimo de presentaciones. Entonces, de esa manera yo lo puedo ir trabajando. Por ejemplo, vamos a hacer una infografía horizontal. Simplemente yo bajo y busco como, con detalle, buscaría qué plantilla quiero usar para trabajar con mis estudiantes. Digamos, yo quiero hacer esta plantilla. Le doy a usar esta plantilla. Genealogy es muy intuitivo. Simplemente hago de cuenta que estoy como trabajando en PowerPoint porque es editado. Y también es muy fácil, muy importante, es conectar porque es un trabajo en línea. Entonces, por ejemplo, yo voy a trabajar esta presentación. Voy a hacer una presentación de un curso. Y que me permite hipervincular, hipervincular, digamos, enlaces, hipervincular documentos, hipervincular, digamos, información. Entonces, lo primero, yo comienzo a editar la plantilla. Comienzo a editar la información dando clic, ¿cierto? Lo segundo, cada vez que yo le doy clic acá, me puedo dar cuenta que tiene dos opciones. Una de ellas es para agregar una etiqueta. Es para agregar un enlace. Aquí es donde yo les decía, yo puedo agregar, por ejemplo, quiero agregar este enlace. Yo puedo agregar este enlace para que los estudiantes ingresen directamente a la información. Y también, entonces, acá puedo mirar cómo quiero que se mueva ese recuadro. Si quiero que se mueva desde la derecha, desde la izquierda. Una entrada, una salida. ¿Cómo quiero que se mueva esta parte? Desde acá, desde texto, yo puedo agregar información adicional que no esté en la plantilla. Yo simplemente le doy clic y la subo. Puedo hacer así. Le puedo agregar también imágenes. Sea desde el escritorio. Aquí las puedo anexar desde el escritorio mío. O las puedo utilizar desde las que ya se encuentran acá. Simplemente las selecciono. Y también juego con la imagen. ¿Cierto? Yo también puedo, esperamos que está cargando. Yo también puedo jugar con la imagen, con el tamaño. Puedo jugar, pues, como con esa parte. En los recursos, tengo algunas imágenes ya prediseñadas. Yo puedo utilizar cualquiera de estas que no estén señaladas. Porque indicaría, pues, que hay que pagar todo. Entonces, yo la puedo. Y acá las puedo ir eliminando. ¿Cierto? Yo también puedo eliminar cosas que ya estén predeterminadas. Y le doy acá. Entonces, es importante que nosotros vamos buscándole como una estética y una forma en lo que estamos haciendo. Los objetos interactivos son objetos que le van a servir también a los estudiantes para que ellos sepan dónde deben ingresar en algún momento. Entonces, por ejemplo, quiero que ellos ingresen a un video que tengo acá. Entonces, le doy ver. Perdón, volver. Ver. Voy a eliminar este. Y le voy a dar acá en el video interactivo. Busco acá, anexo el video y le doy guardar. ¿Listo? Y acá tengo varios enlaces que yo puedo ir explorando para que vayan acompañando mi presentación. Tenemos estas tablas. Podemos también agregarlas. Diagramas. Puedo insertar un video de YouTube o de otra aplicación. Puedo cambiar el fondo. Digamos que yo quiero este fondo para la aplicación. Puedo trabajar las páginas. Aquí me puedo dar cuenta cuántas páginas tengo. Yo quiero duplicar esta diapositiva o esta presentación la puedo duplicar de a cabo. Le doy aquí en esta partecita y ella se publicaría. O la quiero eliminar, le doy a eliminar. ¿Cierto? Cuando yo ya la tenga lista, la voy a guardar. Le doy un nombre. Yo le puedo dar un nombre que digo ejemplo. Y allí automáticamente se guarda. Lo puedo verificar en esta parte de arriba que me dice guardado. Y aquí le puedo dar listo. Y aquí selecciono cómo quiero que lo vean las personas que lo van a ver. Aquí le anexo el título que ya lo tengo y una descripción. Entonces, acá se importa la manera. Le hago una descripción. Y le doy listo. Luego, hay dos formas de compartir. Una, el enlace que yo les decía. Yo puedo copiar este enlace. Si yo ingreso a otro explorador, yo me doy cuenta que al darle clic en este enlace, el estudiante va a poder ver mi presentación. Entonces, ya le doy clic acá. Así lo va a ver el estudiante. ¿Cierto? Y si aquí se le da clic en esta manito interactiva, nos vamos a dar cuenta cuáles son los recursos que están interactivos. Entonces, por ejemplo, este. Le doy clic acá porque aquí me mostró la mano. Inmediatamente me llevaría al enlace que yo estoy trabajando. O al enlace que yo publiqué allí. La otra forma de compartir es insertando el HTML o enviarlo por email. Aquí colocaría el email de los estudiantes. O trabajarlo por redes sociales. ¿Cierto? También podemos generar grupos colaborativos. Es decir, yo quiero trabajar con otra persona. Entonces, anexo el correo. Le doy invitar. Y podemos trabajar, digamos, dos profes diseñando la misma infografía o la misma presentación. Y en este ojito, yo simplemente le doy previsualizar que indica que nos mostraría el ejemplo de cómo hacer esa visualización de lo que llevamos. Es una herramienta muy fácil, muy espontánea. Simplemente es explorarla. ¿Cómo puedo volver yo a la parte inicial de las infografías? Me vuelvo aquí en el icono de Genialismo. Y allí me ingresa a la parte general de toda la información que yo tengo guardada. Lo más interesante que me parece de Geniality es que ella te guarda automáticamente todas las infografías que tú vas haciendo. Y puedes acceder a ellas en el tiempo que desees. No hay ningún problema. Las puedes seguir editando. Si puedes crear las carpetas, las puedes crear. O si no, simplemente trabajarlas desde allí. Resulta que yo hice esta infografía y la quiero borrar. Entonces, ingreso a la aplicación. Y desde la aplicación, lo que puedo hacer muy básicamente es ingresar acá. Le doy clic en estos tres puntos y le doy eliminar. Aquí también tengo varias observaciones. Entonces, por ejemplo, desde acá puedo renombrarla, puedo enviar una copia, puedo mirar las estadísticas que me indicaría qué personas las están viendo o cómo se podría estar trabajando la infografía o la presentación en otros medios. Recordemos que Geniality tiene también otras posibilidades. Y acá podemos elegir si la queremos comprar o si queremos seguir trabajando con esta versión gratuita. Cuando yo le doy clic en mirar estadísticas, miramos que, por ejemplo, es una de las opciones que se pueden trabajar siempre y cuando se tenga un pago por este servicio. Les agradezco mucho. Espero que esta información haya sido muy útil y que pueda favorecer su interacción y pueda favorecer la manera como estamos compartiendo información con los estudiantes. Muchísimas gracias. Que tengan una feliz semana. Gracias.